¿Qué es el proyecto de la Plaza de Niños? El proyecto es Plaza de Niños, o sea, la Municipalidad nos ha propuesto la iniciativa de poder decorarla, como hicimos en otra ocasión con la Plaza Centenario, y en base a eso se trabajaron, en base a la propuesta se trabajó el diseño de bocetos, que bueno, los chicos después van a contar cómo surgieron estos bocetos, para luego ser emplazados en la Plaza de Niños. La propuesta siempre es trabajar abierto a la sociedad, para ir incorporando el trabajo de ellos, que sea significativo, que lo valoren, que valoren los espacios, que su trabajo sea también considerado y que tenga una función social. A raíz de esta propuesta, bueno, surge también el acondicionamiento de la plaza, que después va a estar a cargo de la Municipalidad, con bomberos también hay una propuesta para colocar su monumento en dicha plaza, y bueno, y así trabajar en la revalorización de este espacio, y de este como de otros también, que luego están también en el proyecto, para poder brindarnos desde la escuela a la sociedad. ¿La idea de cada uno de los murales surge de los chicos, de debates en el curso, Estela? Sí. En realidad lo que yo hago es proponer autores específicos que trabajaron con esta mentalidad de arte naif o arte ingenuo, en donde la propuesta es que los chicos conozcan estilos artísticos, conozcan metodologías de trabajo y valoricen por ahí cuestiones que tienen que ver con esto de la ingenuidad, del trabajo espontáneo, del querer hacer cosas como cuando se era niño, por eso la propuesta de estos autores, porque la etapa de la niñez es la etapa de mayor creatividad y de mayor espontaneidad, entonces por ahí van a haber formas que son bastante ingenuas, es el término, pero podríamos llamarle hasta precarias, en el sentido que son muy elementales, pero que tienen mucha vida, mucho color, porque los chicos un poco nos transmiten eso en su creatividad cuando se están expresando. Los autores que trabajaron lo van a explicar los chicos, y en base a eso se hicieron reinterpretaciones, o sea, sacaron de estos autores algunas ideas y volcaron en bocetos elaboraciones propias. El producto final fue lindo, todo el mundo le encantó, que eso también, porque por ahí uno busca la aprobación del otro y que se adecue al espacio donde va a estar insertado. Bueno, Melisa y Esteban, para que nos cuenten un poquito cómo han trabajado en los murales, ¿no? Bueno, nosotros, con la municipalidad nos donó las placas de fibrocemento, agarramos e hicimos dibujos ahí sobre esas placas, las pintamos con látex, con acrílicos, y nos basamos en los artistas de Naif, de arte Naif, que es arte ingenuo. Y algunos artistas son Miró, Kandinsky y Solar. ¿Cómo fue el proceso de selección en el curso para llegar a estos murales, no? Nosotros, para hacer estos dibujos, agarramos, buscamos imágenes en internet para informarnos acerca de cómo eran, y agarramos y, a base de esos dibujos, recreamos nosotros nuestro propio boceto. ¿Qué significa para ustedes esto de, bueno, poder hacer una obra de arte, un mural, que, bueno, va a quedar después en un espacio público del pueblo, que toda la localidad lo va a poder ver, ¿no? Y nos gustó la idea de hacer esos trabajos y ponernos en la plaza para que le cambie la estética a la plaza, para que los niños vayan a jugar y para que se cuide y se valore los trabajos que nosotros hicimos. Le quisiéramos agradecer a la municipalidad por el apoyo y también por los materiales brindados, y la confianza por entregarnos este proyecto. Y lo único que quisiera decir es que los valoren, que los cuiden, y que al menos alguna vez se tomen un tiempo para ver y a ver qué piensan ellos de los murales.